¿Cuál fue el partido en el primer cuarto? Lo cual ha hecho que ellos se metieran y a partir de ahí el partido ha sido absolutamente igualado, con diferentes alternativas, con diferentes posibilidades. Tengo que decir que la verdad es que han tenido un porcentaje extraordinario de tiro de tres. Y también tengo que decir que uno de los grandes éxitos del equipo y por el cual hay que felicitar al equipo era porque habíamos puesto una meta. Sabíamos que el rebote de ataque de ellos era impresionante, que es uno de los mejores rebotes de ataque de la Liga. Y al final ese trabajo que ha hecho el equipo, con lo cual hay que felicitarles, ha tenido recompensa. Porque al final solo han sido siete rebotes en ataque y creo que es muy importante esto, que no nos han hecho ese daño interior, que combinado con el exterior hubiera sido demasiado. Sí, hombre, bueno, está bien. Yo creo que es importante siempre para todo lo que hemos dicho, para el crecimiento del equipo, para el crecimiento del club, para un poco homenajear a la afición que está con nosotros. Y yo creo que eso es un paso importante para poco a poco afianzarnos en la CB, que es lo que se está tratando, lo que se ha conseguido este año y lo que se debe conseguir en otras temporadas. Sí, no, siempre. Yo creo que hay partido a partido. Lo que te digo, yo creo que no hay que hacer demasiadas cuentas. Porque si empezamos a hacer la cuenta de que perdemos en Bilbao y ahora viene el Madrid y nos ganará y entonces no jugaremos, bueno, de momento ya hemos ganado. Y bueno, pues ahora lo que nos queda es pensar en el siguiente partido, intentar ganar, saber que todavía estamos ahí peleando por ello y nada más, ¿no? Y partido a partido. Sí, bueno, era un poco arriesgarnos ahí un poco a ver lo que pasaba, pero bueno, hemos retado un poco, ¿no? Creo que le hemos retado un par de veces a cambiar un poco el estilo de juego de ellos. Velikovic enseguida ha visto el tiro, ha tirado dos tiros, los ha fallado. Bueno, hemos arriesgado un pelín ahí con los pequeños, tenían que seguir los bloqueos los de ellos grandes y bueno, en ese aspecto nos ha salido bien. Otras veces sale mal, pero ya ha salido bien.